Jesús, Jesús, Jesús Es único, el único se llama Jesús, soy el maite Es tu amor que mi vida queda Oh, Chalón, y su presencia me ama de nuevo Eres tú, es tu amor que mi vida queda Oh, mi Dios, mi Señor Es tu amor que mi vida cambió Y por eso te ando, mi Dios Mi creador, mi rededor, mi salvador, el gran gozón Eres tú, eres tú, mi Jesús, Señor Eres tú, eres tú, mi profetor Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Eres tú Eres tú, eres tú, eres tú, mi amor que mi vida queda Oh, mi Dios Por un momento en tu presencia Todo daría toda mi vida Por un distante de tu amor Que llene mi corazón Que llene mi corazón De su pasión Que te llene de su opción En este día, en esta mañana Porque Dios es amor Dios es todo Dios es todo Dios es el Señor Es tu amor Es tu amor Es tu amor que mi vida queda Oh, mi Dios Por un distante de tu amor Y tu presencia me aparte en la gloria De eso, eres tú Es tu amor que mi vida queda Oh, mi Dios Solo tu Señor Tiene que tu presencia Por un aplauso Gracias